Es posible que la revista que nos interesa evaluar no aparezca en los rankings que acabamos de ver en los vídeos 3 y 4. Esto no quiere decir que nuestra revista no pueda ser evaluada. En este vídeo vamos a consultar otras plataformas, algunas de ellas especializadas en revistas del ámbito hispano e hispanoamericano. Es el momento de visitar una plataforma relacionada con Dialnet, Dialnet Métricas. Esta web de bibliometría puede ser interrogada por revista o autor. Imaginemos que queremos evaluar el rendimiento de la revista Teleme en 2018. En Dialnet Métricas nuestra revista consigue en 2018 dentro de la categoría Filología Moderna un índice de impacto de 0,050, una posición de 26 de 56 y un cuartil 3. En la categoría filología consigue una posición de 164, de 329 y permanece en el mismo cuartil. Continuamos con nuestra investigación, esta vez explorando la plataforma del sello de calidad de revistas FECIT. Pulsamos en el botón de revistas acreditadas e introducimos el título de nuestro interés. Nos aseguramos de que nuestra revista está indizada en esta web. Pulsamos sobre el título y antes que nada apuntamos el número de certificado, su convocatoria de origen y su validez. Después filtramos por el año 2018 y anotamos puntuación, posición, total de revistas y cuartil de cada categoría. Hacemos lo propio en la plataforma CIRC, que clasifica por grupos que van desde A+, Excelencia hasta D, revistas con dudoso estatus científico. Solo hay datos del año en curso. Este tipo de circunstancia debe mencionarse en el informe. Busquemos la revista Teleme. Cuando buscamos por ISSN vemos que arroja diferentes resultados en su versión impresa y electrónica. Trasladaremos estos valores a nuestro informe. Consultamos ahora MIAR. La matriz de información para el análisis de revistas ha venido manteniendo una métrica específica, el ICDS, desde 2008 hasta 2021. Podemos ver a la derecha la evolución del ICDS a través de estos años y que en 2018 su valor es de 9,9. Si deseamos evaluar esta revista en años posteriores, tendremos que contentarnos con la fórmula de difusión C2 más M4 más E2 más X7, donde C2 indica que la revista aparece en dos bases de datos de citas, en cuatro multidisciplinares, en dos especializadas y en siete recursos de evaluación. CARUS Plus ofrece cuatro ediciones correspondientes a 2008, 2010, 2014 y 2018. Establece cuatro grupos de calidad que van de la A a la D. Busquemos la situación de nuestra revista en esta última edición. CARUS le adjudica una calificación de D. Por último examinamos ERI Plus. No es una web que proporcione métricas. Simplemente indicaremos si la revista está aún no incluida en la plataforma y en qué fecha fue aprobada. En la plantilla figuran otros recursos que merece la pena explorar si nuestra revista no ha aparecido en ninguna de las herramientas anteriormente mencionadas.